Hello, it's me Hola, ¿qué tal? ¿qué tal estáis? Soy Patri, Patri López, Patricia López, Patri López Whatever, como me queráis llamar He decidido abrirme un canal de YouTube Por ningún motivo, me gusta, me parece divertido Así me conocéis un poco mejor Que muchos tenéis curiosidades acerca de mí Y bueno, a ver si se resuelven vuestras dudas Como primer vídeo he decidido hacer una presentación de canal Pero para que no sea tan aburrido He dicho voy a hacer un tag 50 cosas sobre mí 50 me parece excesivo Voy a hacer 33 cosas sobre mí Porque así no son tantas No nos aburrimos Y 33 es un número perfecto Entonces, ¿por qué no? Presentación Simplemente es contaros un poco lo que quiero hacer La idea nació de hacer un canal En plan apoyo a modelos Mi experiencia, consejos Pero creo que puedo hacer un mix de todo Lo que me vayáis pidiendo, lo que se me vaya ocurriendo Si me apetece hacer un vídeo sobre algo Pues no limitarme O si a vosotros os apetece ver algo en concreto Yo que sé Cualquier cosa, pues que lo podamos hacer igualmente Ah, pediros perdón por el audio Intentaré solventar este problema lo antes posible Estoy en una habitación vacía Pero bueno, poco a poco No hay mucho más que presentar Ya está todo Vamos a por las 33 Cosas sobre mí Seguramente me arrepienta De muchas de las cosas que he puesto aquí Pero oye, mira Chica, ya está escrito No haberlo escrito El destino está escrito He cogido cosas importantes de mi vida Y cosas súper random que se me han ocurrido Hay de todo, ¿vale? Lo que se me ha ido ocurriendo Normalmente, en las 50 cosas sobre mí La gente dice su nombre y su edad Pero como son 33, tampoco quería gastar dos puntos Para decir eso, ya que lo sabéis En plan, me llamo Patricia López Tengo 23 años Y empezamos a partir de aquí Nací en Santander Una ciudad al norte de España En la costa Preciosa Obviamente me encanta ser el lugar donde nací Por causas del destino ya no estoy ahí Pero no tengo mucho más que decir sobre ese punto Santander la marinera Es la que más quiero yo Vale, siguiente Tengo dos hermanos Tengo una hermana mayor Y tengo un hermano pequeño De parte de padre Les amo Les quiero muchísimo De momento no voy a decir sus nombres Es innecesario Vale Tengo dos gatos Son mi vida Aquí está uno Y aquí está el otro Bueno, estoy engurruñado como siempre Son mis niños Les amo Me dan la felicidad Les miro la carita Y me muero con ellos Seguimos Mi primera mascota Fue una cobaya O conejillo de India Como le queréis llamar Se llamaba Tommy Pickles Por supuesto Porque era muy fan de los Rugrats Rugrats O como se diga Y me ha enterado hoy De que mi madre Lo congeló El mismo día de su muerte Y su novio De aquella época Se abrió una cuenta De Hotmail Llamada Ice Tommy Esto es primicia exclusiva Me acabo de enterar Ahora mismo No sé cómo lo veréis vosotros Yo un poco creepy Pero bueno Seguimos Vivo en Ibiza Me encanta Ibiza Es la primera vez que vengo Este verano Y me he enamorado completamente Ibiza es una ciudad ¿Ciudad? ¿Es una ciudad? ¿Es una ciudad? Bueno, es una isla La gente pues viene De fiesta De pasar Y este año Con todo esto del coronavirus Obviamente no había nada de eso Pero no me ha hecho falta Absolutamente nada de eso Para enamorarme de la isla Por completo Siento que Tengo que estar aquí No sé por qué Me siento a gusto Me siento feliz Es precioso La gente es genial Me encanta Así que aquí estoy Más rapidez por favor Soy modelo webcam Seguro que todos los que estéis aquí Ya lo sabéis Pero Para el que no lo sepa Soy modelo webcam ¿Qué es ser modelo webcam? Yo normalmente Cuando me preguntan Lo que digo es Hago un show erótico En directo Creo contenido Para adultos En streaming Soy modelo webcam Seguimos Soy DJ A ver Es más un hobby Porque ahora mismo Lo tengo un poquito parado Pero es una cosa que está ahí Que me encanta Llevo pinchando cuatro años Es una cosa que disfruto mucho Que seguramente retome En muy poco tiempo Pero bueno Ahora mismo está ahí Y Ya veremos Toco el piano Bueno me encanta la música en general Cuando era pequeña Me moría Me moría Por ir al conservatorio Era como mi sueño Hice un examen Salí con muy buena nota Y pude elegir El instrumento que quería tocar Porque los que mejor nota tienen Van eligiendo Hasta los que peor nota tienen Y normalmente El piano Sacaba el primer instrumento El piano y el violín Y por suerte Pude elegir el piano Porque era lo único Que quería tocar O sea Yo entré para tocar el piano Y lo pude elegir Estudié tres años Hasta que empecé A ir un poco mal En los estudios O sea En clase Me encanta Y sigo tocándolo Y es una cosa que amo hacer Me encanta el rap Es de mis géneros musicales favoritos Si no mi favorito Sobre todo el rap español Me encanta De pequeña Tuve una época rapera En la que iba con mis cascos Por la calle Con mis pantalones gigantes Mis camisetas gigantes Escribía mis letras Me quería hacer un tatuaje Que usiera hip hop Mi madre no me dejó Por suerte Gracias mami Una época un poco extraña de mi vida Amo la fiesta Amo la fiesta Entendida como Estar con amigos Estar con familia Compartir Disfrutar Reír Bailar Gritar Jugar Disfrutar Con gente Ya sea de cualquier forma Me encanta Creo que he nacido para hacer eso Y lo hago muy bien Amo Harry Potter Harry Potter es mi película Libro Todo más favorito del mundo Desde que soy súper pequeña Sigo esperando Mi carta Para Hogwarts No me rindo Bueno Que amo Harry Potter Es mi película favorita Me encanta su mundo Todo 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 De Harry Potter Me encanta Matrix Me gusta muchísimo La descubrí No os miento Hace dos años A ver Sabía que existía Pero nunca había visto Matrix Fue como Lechazo Amor a primera vista Me súper encanta Pero es que Harry Potter Pero es que Harry Potter Es mi vida O sea Lo llevo aquí grabado Entonces Harry Potter Es mi peli más favorita Amo el ajedrez Joder Entonces amo 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 Me encanta el ajedrez Me paso Todo el día jugando el ajedrez Animal Me parecen tiernos Perfectos Preciosos Todos Menos los que viven a profundidades marinas súper extremas Que estuve viendo el otro día y son bastante feos Pero también les amo No sé Les amo Les amo Y ya está Amo la gente mayor Lo mismo que con los animales Me pasa con la gente mayor Me parecen súper monos Súper bonitos Quiero besarles y abrazarles No sé No sé Me parecen tiernos Y quiero cuidarles Lo mismo que me pasa con los animales Me encanta dibujar Amo dibujar Desde pequeña también Gané algún concurso que otro en clase Plástica era de las pocas cosas en las que sacaba buena nota Y bueno Parece mucho que lo tengo un poco ahí también abandonado Pero seguro que es algo que llevaré conmigo O sea que haré durante mi vida O algo que quiero hacer durante mi vida Soy muy desordenada Desordenada nivel Dios ¿Vale? Eso es algo que me da Que ya me estoy arrepintiendo de poner Porque me da bastante vergüenza Desordenada Muy desordenada Muy desorganizada Muy Todo lo que tenga que ver con la organización Yo soy todo lo contrario No soy puntual Muy mal Muy mal Muy mal Mi habitación Cuando vivía con mi madre Era un caos He llegado a pensar que tenía síndrome de diógenes En serio Me río ahora Pero Dios Que vergüenza Soy muy desordenada Muy desordenada Nivel catastrófico Lo siento mamá Gracias por aguantarme Siguiente Me encanta comer Es uno de los placeres más grandes de la vida Junto con Hacer el amor O aún mejor No sé Me encanta comer Me encantan todas las comidas Me encanta probarlo todo Pero en concreto Lo que más así me gusta Es la comida italiana Es que no hay nada de la comida italiana Que no me guste Es que me gusta todo Es que Dios Qué rico Es que hasta lo último que he probado Típico de Italia Que es anchoas con mantequilla Por favor Probarlo Dios Qué rico está Por favor Gracias Marco Amo comer Disfruto comiendo Mucho Me encanta el sushi también Son como mis dos comidas favoritas La italiana y la japonesa Aunque de la japonesa Lo que más me gusta en realidad es el sushi O sea que Italiana y sushi ¿Qué? Seguimos Que no acabamos Me encantan las cosas con vinagre Este punto va un poco unido al primero Pero me parece tan importante Como para hacerle un punto Solo para él Porque es que Amo las cosas con vinagre Es como Tengo una pequeña adicción A cualquier cosa que lleve vinagre Yo y mi hermana íbamos a comprar chuches Y ella se compraba chuches Pero yo me compraba cebolletas y pepinillas Cogí el bote de vinagre Y me echaba un chorro Así que me encanta Me encanta Me encanta Y el olor también del vinagre Me gusta mucho No sé por qué Con 14 años Pesaba 86 kilos ¿Cómo se os queda el cuerpo? A mí se me quedaba así Con 14 años pesaba 86 kilos Estaba enorme La verdad es que fue una época Bastante corta Porque en cuanto me dijeron Que pesaba 86 kilos Fue todo como Adelgacé muy rápido A ver de pequeña Siempre he sido muy delgadita Pero a partir de los 8 años más o menos Fue cuando empecé A tener un poco de sobrepeso Pero no una cosa extrema Como 86 kilos con 14 años Ahí fue como... Bueno, si queréis que haga Un vídeo al respecto Hablando de cómo bajé de peso Enseñándoos fotos De cómo era Y un poco History time Me lo dejáis en los comentarios Porque si no me puedo enrollar mucho No acabé mis estudios Ni siquiera llegué a acabar Los estudios obligatorios de España Es una cosa de la que Obviamente tampoco estoy orgullosa Tampoco me hace sentir muy mal En plan, tampoco lo llevo ahí Como una carga de no acabé mis estudios Pero... Siento que es algo como que tengo ahí Que tengo que terminar Simplemente por el hecho de... Por mi abuela, por ejemplo Que sé que la haría ilusión Me portaba muy mal Estuvo un poco enlazada Con la otra también Así que es verdad que de pequeña Era muy traviesa Pero ya al hacerme un poco más mayor Ya me empecé a portar un poco mal En plan de... Bueno, portarme mal en clase Contestar No llegar a la hora que tenía que llegar Bueno, un poco esas cosas normales Pero luego ya un poco ya más mayor Fue yendo todo de mal en peor Era muy rebelde He tenido muchos problemas en casa He hecho sufrir mucho a mi madre Y es algo de lo que me arrepiento mucho Y... Bueno, está ahí Es algo que me pasó Uh, voy a enchufar el móvil Que se me ha acabado la batería Vale Eso Que... Que era muy maluca No sé por qué No sé por qué me portaba muy mal Pero bueno Tuve una época... A ver si lo tengo en otro punto Dos mil años más tarde ¿Qué? Ah, no Lo he borrado Tuve una época... Cleptómano Os estoy explicando un poco Para que veáis el nivel Hasta dónde me he portado mal Tenía... Problemas con la gente En plan... De agresividad Y no sé por qué Pero bueno Oye, mira Lo superé Y aquí estamos La verdad es que ya no tengo ningún problema De eso es todo lo contrario He cambiado como radicalmente Bueno, pues mira Una cosa más vivida Jugué al rugby Es el único O casi el único Deporte que he practicado Bueno, más adelante Empecé a practicar más deporte Pero así como deporte En plan de jugar Es el único deporte que he practicado Me encanta Lo practiqué durante casi dos años No mucho Pero es el único deporte Bueno, de los pocos que disfruto viendo En plan... Me gusta verlo No como el fútbol O baloncesto O tenis No sé Me encanta Tuve tuberculosis Con siete años Hubo como una especie de plaga O no sé cómo se llamará En Santander Y justo el día que iban a hacer las pruebas En mi clase Yo falté Fui al médico Me hicieron unas radiografías Me dijeron que tenía tuberculosis Que no podía ir al cumpleaños De mi amiga Sandra Y que me tenía que quedar A dormir en el hospital Yo me quería morir Fatal Pero mira Tuve que estar tomando pastillas Durante dos años O así Sí, dos años casi creo Toda mi familia tomando pastillas Durante un año Todos los días me metían dos tubos Por la nariz Hasta el estómago Tenía que tragar saliva Para que saliera sangre Un cuadro amiga Fatal, fatal Pero bueno Seguimos Tengo Estrabismo Algunos lo habréis notado Seguro que todos lo habréis notado Es uno de mis mayores complejos Para los que no sepáis Lo que es estrabismo Los ojos se te van Bueno, en concreto El mío es este creo Ahora mismo no lo sé Pero hay un músculo por dentro Que está muy tenso Y tira del ojo para adentro Y nada Cuando estoy muy cansada Cuando he bebido un poco O alguna cosa Me van los ojos Para todos los lados Pero bueno Tengo que vivir con ello ¿Qué? Voy a abrirle ¿Qué quieres? Salud Hello Me queda poco Ya termino Vale Seguimos Tengo el coxis roto ¿Qué cosas más raras me pasan? Me caí patinando Me pegué un costio De la costia Reboté en el suelo Y mi coxis se fracturó Está como doblado Roto por algunas partes Una cosa muy rara En ese momento me dolió muchísimo Lo pasé fatal Pero como que a los dos días Se me pasó Luego con el paso del tiempo Como al mes Dos meses O tres meses Ni un dolor insoportable Que no podía O sea Yo para levantarme de la silla Tenía que ir Así Super desfácil Con esta misma cara O sea Fatal Fatal Tuve que llevar al instituto Una almohada Para sentarme Un cuadro Un cuadro fatal Casi voy con un flotador Un cuadro amiga Ya me estaba costando bastante Que no me hicieran bullying Con 86 kilos Como para encima Ir con un flotador a clase ¿Vale? Un percal Seguimos Me encanta dormir Amo dormir Amo soñar Amo estar en la cama Me encanta Lo disfruto Mucho placer Es una de mis actividades favoritas Junto con comer Y hacer el amor Me gusta mucho Me encanta Duermo sin bravitas No es en plan Una cosa de Duermo de su Es que Es insoportable Para mí O sea No puedo dormir Con bragas Estanga Algo Cualquier cosa Que me oprima Esta zona del cuerpo No lo soporto Imposible Que yo durma con bragas No puedo No Estoy muy interesada En el tema De la Conspiración Aunque Estoy bastante desmotivada Tengo como sentimientos encontrados Desde que ha empezado todo esto Bueno Desde que está pasando todo esto El coronavirus Es como Que ya vale cualquier cosa Todo lo que se dice La gente se lo cree Es como No sé Prefiero no estar dentro De ese Círculo Prefiero yo tomar mis propias conclusiones Tanto los medios oficiales Como los no oficiales Dicen muchas mentiras Y muchas verdades Los dos Entonces Sí que antes me sentía Conspiranoica Pero ahora mismo Tengo sentimientos encontrados Me interesa mucho el tema Pero siento que está como muy degradado De pequeña quería ser actriz A ver De pequeña quería ser mil cosas Pero sí que recuerdo Que eso era como Lo que más quería Lo que más me llamaba la atención Incluso a día de hoy Me sigue Llamando un poco la atención En plan Si tuviera que elegir Una profesión Esa estaría entre ellas La más principal O de las más principales No sé Me gusta Tengo siete tatuajes Hasta hace poco tenía Uno Dos Tres Uno Dos Dos mil años más tarde Dos Tres Dos Pero ahora tengo siete ¿Queréis que haga un vídeo Enseñándoos Todos mis tatuajes Y contándoos la historia? Me lo dejáis en los comentarios No queda nada Y ya No queda nada Quedan tres Mi sueño Es dar la vuelta Al mundo No solo es mi sueño Sino que es mi meta de vida Es lo que quiero hacer Lo que siento Que he venido a hacer Este mundo Conocer el máximo De culturas posibles Gente Sobre todo Gente de todo el mundo Es como mi pasión Relacionarme Hacer amigos Me encanta Es mi sueño Y mi meta Si pudiera elegir Un superpoder Sin duda Sería Volar Sin duda alguna Lo típico de preguntar ¿Qué prefieres? ¿Ser invisible o volar? ¿Teletransportarte o volar? Volar 100% ¿Para qué me quiero teletransportar? Si puedo ir volando Este es el último punto Punto 33 Me encanta el número 33 No sé por qué A ver Sí que empezó todo un poco Con el tema de la conspiración No me acuerdo Bueno Sí El 33 Es el escalón más alto De la masonería El rango más alto Luego también Empecé a investigar Sobre el número 33 Me encanta Lo veo por todas partes Sí que es verdad Que cuando te obsesionas Con un número Es como que te fijas en él Y piensas que lo ves más Pero no sé Tengo una obsesión con ese número Me gusta mucho Me encanta Me parece perfecto A mis ojos A mis oídos 33 Me gusta y me encanta Y hemos terminado Esas han sido las 33 cosas sobre mí ¿Qué os parecen? Espero que os haya gustado Espero que queráis ver más vídeos míos Me deis like Y os suscribáis Espero ¿Vale? Y nada más Muchas gracias por ver el vídeo Decirme qué queréis ver Sobre qué queréis que haga vídeos Decirme cosas Mandarme comentarios Así os leo ¿Qué os han parecido? Las 33 cosas ¿Os las esperabais? No Contarme un poquito Cositas Estaré encantada de leerlas Tengo que pensar Una despedida Y un saludo de canal Ayudadme también Si se os ocurre algo Gracias por ver el vídeo Suscribiros Darme like Y nos vemos próximamente Adiós